Yo no te conocía, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eres nuevo? ¿Es tu primera vez? No, lo que pasa es que yo soy reportero de culturales. Nada más no toques nada. Y si te dan ganas de huacarear, te sales. Pásale. Ya, ve. Me deshuyas, el perro. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? No, nada, señor. Ya cantó Mojaca, güey. Desquintó el güey. Es una revisión de rutina. No, yo sé, pero... Mire, joven. Pero me dio sus llaves y vino a eso. Sí, mire. Es que su vecino se queja mucho. Oiga, señor, usted no puede pasar ahí. Señor. Mi novia está dormida, señor. Ahí estese, por favor. Tranquilo. Reportero de cultura. ¿Y ahora cómo adivinaste qué fue este? ¿Adiviné? Deduje, cabrón, deduje. Él solito mencionó lo del perro del que nadie sabía nada.